Buenos días, bienvenidos a la información meteorológica y muy relevante por la llegada de la tormenta tropical Harald. Se ha formado tal como estaba pronosticado, la trayectoria también va de acuerdo a lo pronosticado por el Centro Nacional de Huracanes. Sigue intensificándose gradualmente ahí en el Golfo de México, pero también se aproxima rápidamente a las costas. Se desplaza hacia el oeste, el noroeste a gran velocidad. Ayer volvieron a presentarse chubascos y tormentas de manera dispersa en el estado. Esto más bien asociado a un sistema de baja presión en la altura. Sin embargo, a partir de esta mañana comienzan a reportarse bandas de precipitación asociadas a la tormenta tropical que avanzan ya por las costas de Texas y de Tamaulipas. Y siempre que hablamos de un ciclón tropical hay que hablar del alto potencial que tiene para generar lluvias fuertes o intensas. Pero estas se concentran sobre todo en su mayor parte en el sur de Texas, en la zona fronteriza del estado, en el norte de Nuevo León y también en el norte de Coahuila. Eventualmente estas condiciones se trasladan también hacia Chihuahua, como vemos ahí en pantalla. Pero el panorama sigue siendo favorable para que se reporten numerosos chubascos y tormentas eléctricas o extensas áreas de lluvia en diferentes partes del estado. Independientemente de que la lluvia fuerte o intensa se concentra en el sur de Texas, en la parte norte del estado, en el norte de Nuevo León y sobre todo también en el norte de Coahuila, donde estos acumulados pueden exceder los 100 milímetros. A las 3 de la mañana, en la posición que usamos como referencia, en Jaros se encontraba aproximadamente unos 240 kilómetros al este de Matamoros, avanzando a gran velocidad hacia el oeste, noroeste, a 30 kilómetros por hora. Y se espera que cerca del mediodía toque tierra, ahí en algún punto entre Brownsville y Corpus Christi, para después avanzar hacia el oeste, noroeste. Vean, va a pasar el centro de la tormenta tropical sobre Nuevo Laredo, o como una depresión tropical, para después internarse en Coahuila. Esto trae consigo acumulados muy relevantes de lluvia. En esta extensa banda bien definida de lluvia que vemos aquí en pantalla, los acumulados van de 50 a 100 milímetros. Y puntualmente incluso exceden esos 100 milímetros. Y eso implica riesgos por inundaciones, encharcamientos y en zonas montañosas de eslave. Ciudad Victoria, lejos de la trayectoria del paso de Jaros, lejos, pero suficiente para que siga reportándose chubasco y tormenta eléctrica, aunque sea de manera ocasional, en parte de la tarde o en parte de la noche. Así para el miércoles la temperatura en 30 grados, jueves parcialmente soleado 33, y el viernes 32 grados con un chubasco en forma ocasional. Atención en Nuevo Laredo, Reynos y Matamoros, los efectos de Jaros se hacen sentir con toda su intensidad, sobre todo tomando en cuenta la lluvia. 30 para Nuevo Laredo, nublado con lluvia fuerte, con tormenta eléctrica y viento fuerte para el día de hoy. Puede ser intensa la lluvia, pueden caer más de 100 milímetros de lluvia el día de hoy en Nuevo Laredo. Es un cambio muy importante, así que sigan todas las recomendaciones de protección civil. El riesgo por inundaciones repentinas o encharcamiento se incrementa para este día, tómelo en cuenta. Las lluvias comienzan en Nuevo Laredo, sobre todo ya a partir del mediodía, poco antes del mediodía y durante el resto del día, lloviendo fuerte o intensamente. Así la historia, mientras tanto en Reynosa también ya se reporta lluvia fuerte desde esta mañana, 30 grados. Aunque la lluvia a mayor intensidad se concentra más al norte, queda cerca de Reynosa y el riesgo de encharcamientos o inundaciones en el sur de Texas y en el norte de Tamaulipo está vigente. Tampico está muy lejos del paso de Harold, sí se espera lluvia, algún chubasco ocasional, pero no hay nada de qué preocuparse. Monterrey 31 grados más cerca del paso de Harold, pero al sur de la trayectoria. Así que la probabilidad de lluvia para hoy es alta, pero se reporta tan solo de manera ocasional en Monterrey, Nuevo Laredo. Como ya les mencionaba, 30 la temperatura y la lluvia fuerte o intensa presente este día. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Buenos días.